Aguas con lo que pides por internet porque a veces no es lo que parece. Josué y su familia compraron este coche en línea y cuando les llegó se dieron cuenta que era un poquito diminuto. Esta familia compró este vehículo por internet con la intención de utilizarlo para distancias cortas. Vieron que estaba de oferta y decidieron que era buena opción. Así que no lo pensaron dos veces. Íbamos a buscar en internet. Fue cuando nos salió el gran Kiwo. Realmente estaba en Hot Sale. Nos salió en 90 mil pesos. Les comento que fue en Hot Sale. Realmente me parece que anda por ahí de los 100 mil cerrados. ¡Ofertón! ¡Ofertón! 90 mil pesos que por supuesto no los vale un vehículo tan limitado como este. Y ahorita te hablo de sus funciones y elementos. Pero antes te cuento el giro que dio la historia. A pesar de ser un coche nada funcional, sí es un vehículo muy pero muy llamativo. Todo mundo le toma fotos. Se volvió el coche más famoso de Puebla. A Josué le valió millones de vistas y seguidores en TikTok. No hay mal que por bien no venga. ¡Dale me quiere por chaparro! Nos dimos cuenta que el carrito llamó muchísimo la atención. Entonces dije, pues voy a subir un TikTok. Lo llevamos, bueno, en el trayecto de allá para acá, lo empezamos a grabar. Lo subimos a TikTok y se hizo súper, súper viral. Entonces realmente fue algo que yo no creí. Y bueno, es algo que me tiene súper, súper sorprendido. Y los kilómetros que maneje así es para cortas distancias, pero te saca de muchos apuros. Ya hasta nombre le puso a su cochecito. Se llama El Zapatito. Está su botón de encendido y apagado, como un carro normal. Y al lado tiene un botón donde lo puedes pasar si quieres ir hacia adelante, si quieres ponerlo en neutro o si lo quieres poner en reversa. Estas son las luces, las luces normales. También estas son luces, faros de niebla me parece que son. O sea, tiene largas. ¡Ándale! Para que te lo lleves a Veracruz, ¿no? Justamente a Acapulco. Oye, ¿me da chance de darme las tres? Claro, claro. Adelante, adelante. Y tiene reversa. La reversa tiene cámara para que te estaciones, para que estaciones este trailer. Por si alguien no puede estacionarlo. Bueno, tiene, tiene la cámara. Y ya nada más aquí lo pones en D para avanzar. Pero no esperes mucho de este vehículo. No tiene cinturón de seguridad. Te subes y se siente como un carrito de golf. Ah, eso sí, tiene hasta Bluetooth. La verdad es que no es nada rápido. Vamos a 10 kilómetros por hora y siento que ya se está forzando la marcha. Tiene espacio para tres personas. Aquí atrás va mi compañero Antonio Pineda grabando. Tiene sus amenidades. Puedes poner tu música así. Aunque no lo crean, tiene, tiene quemacocos. Y pues está chistoso como para jugar. Como te decía, funcional, funcional, pues no es. Pero tiene algo que ningún otro vehículo tiene. Es tan chiquito que es muy llamativo. Y para Josué, eso es más que suficiente. O sea, es como un mototaxi fifí. Es un mototaxi fifí justamente. Y en el tamaño, pues es súper, súper sorprendente. Pero realmente no me quejo. O sea, realmente estoy muy agradecido de que este carrito haya llegado a mi vida. Si me preguntan si yo gastaría 90 mil pesos por comprarme esto, pues por supuesto que no. Pero a ver, Josué tiene el dinero. Bueno, tenía el dinero. Y porque quiere y porque puede, se lo compró. Y es feliz con su cochecito. Al final de cuentas, además, está ganando fama con el mentado Kibo del cochecito. Con imágenes de Antonio Pineda, Manuel Herrera, Imagen Noticias Puebla. A ver, yo creo, y Manuel le cuestiona la funcionalidad. Yo creo que funcional es. Sí, claro. Yo sí creo que funcional es. Sí, para desplazarte, para estacionarte. En fin, algo de los comentarios en redes sociales el día de ayer sobre la compra de este chico es que tenga cuidado con el carro. Claro, porque llegan dos gorilas y se lo roban, ¿no? O sea, lo suben a la batea de una camioneta y adiós Kibo. A mí lo que me preocupa de todos estos carritos pequeños, Aldo, es la seguridad. En una ciudad, en carreteras, donde todos los demás conducimos como cafres. Imagínate irte a Veracruz en uno de estos trailers. O sea, no hay forma. Yo no sé. Pipa. O sea, no, no, qué horror, ¿no? Yo no sé si la batería de este vehículo dé para salir a carretera a Veracruz o algún destino por más cercano que sea. O sea, funcional o no, ya tu servidor lo quisiera, aunque sea, aunque sí parece que de un soplido pudiera derribar. Dice Manuel, yo ni de loco. Lo que pasa es que Manuel es fresa, pero esa es otra historia.